Hola que tal amigos yo soy Katherine Martínez y aquí te cuento las mejores noticias del mundo de la farándula esto es en la onda y empezamos con la periodista venezolana Patricia Poleo acusó Melissa Rauseo animadora de sábado en la noche que transmite por Globovisión y a Príncipe lo hace hacer de supuestamente manejar una red de trata de personas por supuesto ellos respondieron sintiéndose ofendidos y negando todo lo dicho que les parece y en la onda femenina la diva del bronce nuevamente en el ojo del huracán pues aunque se encuentra en Italia disfrutando junto a su esposo Ben Affleck JLo estalló contra las personas que no respetaron su privacidad y filtraron a los medios uno de los momentos más especiales de su boda que les parece y entre más noticias del futbolista Gerard Piqué y Clara Chida se están convirtiendo en una pareja polémica una vez más están en el foco de la mirada en las redes sociales pues la joven al parecer tenía pareja cuando comenzó a salir con el futbolista qué tal y en la onda hollywoodense Brad Pique dejó ya atrás su matrimonio con la actriz Angelina Jolie tras el anuncio oficial definitivo del divorcio han corrido rumores de un supuesto romance con la hermosa top model Emily Rarachowski luego de haberse mostrado juntos y muy amorosos en la gran manzana y en la onda de las reinas la hermosa Sabrina Deranek lastimosamente anunció su renuncia a la corona del Miss Gran Venezuela siendo así designada Luisec Materan como nuestra nueva representante en Indonesia el próximo 25 de octubre el mayor de los éxitos para el vice y bueno amigos con esto finalizamos las noticias para el día de hoy no te olvides vernos todos los lunes y viernes por Venezuela News y recuerda que si no estás en la onda no estás en nada nos vemos y y y y y y